No deberíais estar aquí, señor... ¿Gato? No puedo creer lo que veo. Alimentadme, diosáis. Gato, ¿pero qué te ha pasado? Estás tan fo... fornido. ¿Oconoco? Y tu cinturón, tu sombrero. ¿Dónde están tus botas? ¡Bota! ¡Para un gato! Pero tú eres el gato con botas. Puede que antaño. Pero el nombre se me ha quedado pequeño. No es lo único que se te ha quedado pequeño. ¡Ey! A lo mejor me ha abandonado un poquillo desde el día de mi retiro. Pero colgar la espada ha sido la mejor decisión de mi vida. Tengo toda la leche, los ratones que quiero y más. Ah, luego lo cazo.